Buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro episodio de Conoce a los integrantes de BP0. Estamos hoy con Edu Manos Rotas, el de Madrid. Ha sido una de las últimas incorporaciones al equipo. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezaste en esto de Warhammer? ¿Con qué edad y qué ejércitos y de qué manera? Yo empecé con 6 o 7 años, con los fascículos que salieron del planeta de Agostini o algo por el estilo, los de Fantasy, los que salieron por quinta o allá. Yo tenía miniaturas y jugaba un poquito con ellas y las pintaba, pero ya volví hace 5 años o así, estuve jugando a octava de Fantasy y luego ya acabé en 40.000 porque Fantasy se murió. ¿Y qué ejércitos has llevado y un poco por qué los has elegido? ¿En Fantasy, en 40? Bueno, en Fantasy, hombre es lagarto porque siempre me han gustado los bichos. Y en 40.000 tengo sobre todo el dar oscuros porque me encantaba la gama, me han parecido unas miniaturas brutales. Luego ya me ha gustado competir con ellos, tienen ahí ese estilo de hit and run o esquivar mucho al rival. He tenido ahora también caballeros imperiales y algo de mecánico. Durante la octava edición, cuéntanos un poco cuándo empezaste a moverte por la escena de allí, de Madrid. Bueno, yo entré a octava un poquito tarde, por lo menos 6 meses o así. Empecé a ir a los torneos casi al año de empezar. Quiero decir, a los torneos fuera de mi zona de confort, ¿no? Empezar a visitar otras tiendas y tal. He ido con amigos, he ido solo y he jugado con una mezcla ahí guatiburrillo de gente que hemos llamado ultramandriles, que hay gente ahí pues de los tussers de hawaianos, yo qué sé. Se ha metido ahí todo el mundo a jugar. Incluso Canario también ha estado goñi por ahí con nosotros. Y nada, nos hemos presentado un par de torneos y no nos ha ido mal. ¿Cómo conociste BP0? ¿Cómo empiezas a saber de nosotros y del blog y el equipo? Bueno, yo conocía el blog, el canal de YouTube y tal, y veía vuestros vídeos de vez en cuando. Sobre todo cuando me empecé a meter en el competitivo, que a mí es algo que siempre me ha gustado. Y de repente un día, pues, alguien pidió partida por un grupo de Madrid. Quería que fuera una partida seria. Y yo justo acababa de conseguir una lista súper over, súper fácil de jugar. Y resulta que el chaval este era dragolés. Yo no tenía ni puta idea, ¿sabes? Yo lo había visto en algún vídeo, pero yo no sabía que estaba quedando con ese tío. Y nada, pues, no hice nada especial, pero le pegué una paliza, porque mi lista estaba más alta que mi hija. Sí que no tenía nada que arreglar. Justo después fueron las Freak Wars del 2018, que me presenté con esa lista y no me fue mal. Y empecé un poquito a conocer a todo el mundo. Claro, sobre todo a Alex, a Marco. Nada, nos empezamos a llevar bien. Íbamos a torneos de estos de equipos juntos. Y es que es eso, ¿no? Como nos llevábamos tan bien, pues al final fue natural. Acabé uniéndome al equipo casi por inercia. Coméntanos un poco cómo has visto a los Eldar Oscuro o a las acciones que hayas jugado en esta edición. ¿Cómo los ves? Empiezo por los IK y Mechanicum, porque es más fácil. No los he jugado apenas en competitivo, pero los IK han tenido momentos de estar a tope, de ser muy, muy duros. Y en cuanto han recibido algunos nerfeos o han salido X enemigos, han desaparecido totalmente. O sea, han estado o no han estado. Para competir, un jugador que sepa mover, que sepa disparar, que sepa gestionar sus fases, no los va a disfrutar. Es que es así. No los va a disfrutar ni le va a sacar todo el partido que le podría sacar a otras listas. Y luego de los Eldar Oscuros, cuando salió el códex estuvo muy bien. Probablemente es uno de los códex más chulos para no competir. Y luego para competir, al principio estuvo muy bien con los perfiles que ellos tenían. Pero luego las salidas y los cambios de edición les han ido pasando factura. No han recibido ninguna ampliación ni ninguna mejora de reglas considerable. Y en el despertar psíquico tampoco se vieron... Solo les dieron un par de cosas nuevas que no cambiaba lo que ya había. No te mejora ni te da opciones reales. A medida que ha ido cambiando el juego, se han visto muy jodidos. A ver, son jugables. Hay cosas bastante jugables todavía. ¿Qué te ha parecido la escena competitiva en octava? ¿Más o menos ha estado nivelado? ¿Ha habido conversaciones entre distintos armies? ¿O ha estado dominada siempre por algo? ¿Cómo lo has visto? Yo creo que ha habido tiempo para muchas cosas. Creo que sí ha habido muchísimas listas. Y además, incluso durante un parche, de repente, sin venir a cuento, cambiaba una lista y alguien se inventaba algo y cambiaba completamente el meta. ¿Qué vas a hacer en novena? ¿Piensas seguir jugando a nivel competitivo? ¿Piensas seguir yendo torneos por equipo? Sí, sí. Yo acabo de empezar, como quien diría. Todavía no he sufrido desgaste ni nada. Así que me gustaría ver novena y ver un poquito qué trae. Con respecto a novena, han salido ya varios rumores. De lo que sabemos a lo que será, pues puede haber un trecho bastante grande. Pero ya se sabe, por ejemplo, que quieren hacer una subida de puntos un poco generalizada, que obviamente no será proporcional en todo, sino que será un ajuste. Pero, en general, han dicho que quieren subir los puntos para que los ejércitos sean un poco más pequeños. ¿Tienes alguna opinión al respecto de esto? Sí, pero han dicho claramente que quieren que sea para eso, para que los armies sean más pequeños. Han publicado en Warhammer Community que la idea es que las partidas sean más rápidas porque haya menos miniaturas. No lo sé, no sé qué decirte. Va como un poco en contra de lo que ellos realmente buscan como empresa. Entonces, yo esta edición he visto que los armies estaban bastante bien de tamaño. Había terreno con el que jugar, no estaba completamente lleno de miniaturas, ni era mucho terreno para pocas miniaturas. Entonces, bueno, creo que también he visto algo por ahí de que van a cambiar el tamaño de las mesas según la partida o algo podría ser. ¿Se mantendrá la proporción? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En ese sentido, yo creo que vamos a mantenerlo. Bueno, pues nada, ha sido un gustazo y yo espero que en novena podamos seguir viéndonos en torneo y vayamos yéndote un poco la línea de cómo van tus helderos oscuros. Muy bien, tío. Venga, eso es todo. Un abrazo.